Voy a intentar a ver si Akinator puede saber quién es Rascali, a ver si Akinator puede descubrir a Rascali en medio de todo el internet, así que vamos a darle. ¿Tu personaje es una chica? Pues no soy chica hasta donde yo sé, aunque Riscali sí es chica. ¿Tu personaje es real? Sí, sí soy, sí, sí. ¿Tu personaje tiene que ver con YouTube? Sí, sí, sí es famoso de esa Minecraft, pues yo tengo videos de Minecraft, pero creo que no me dice famoso de esa Minecraft, ¿verdad? ¿Te gusta jugar Free Fire? No. ¿Juega en Roblox? No. ¿Nació en España? Sí, sí, seguramente sí, güey, seguramente sí. ¿Qué sí? ¿Tiene un perro llamado Curly? No. ¿No soy Fernanfloo, güey? O sea, ¿cómo puedes imaginarte a Rascali como Fernanfloo? No, no coincidimos, no combinamos, ¿no? Esa es nacionalidad argentina. Eh, pibes, yo creo que sí soy argentino un poquito. ¿Nació en Uruguay? No. ¿Es mexicano? Sí. ¿Usa anteojos? Pues Riscali usa anteojos, vamos a ponerlo probablemente. ¿Tiene barba? Yo sí tengo barba. ¿Se ha casado? No. ¿Está relacionado con Fernanfloo? Pues probablemente no. ¿Dice palabras de seguro? Sí, posiblemente. ¿Ha jugado a Akinator? Pues ahorita lo estoy jugando, pero vamos a ponerle que... no lo sé. ¿Sube videos de Carlos Guti? Pues no como tal, no como tal. ¿Es gordo? No soy gordo. Verga, güey. Sí, sí la está pensando, sí se está esforzando, eh. Sí se está esforzando, güey. Mira, mira cómo se pone la Akinator así de puta madre. ¿Quién es este cabrón? A este güey lo conocen en su casa, dice. ¿Vive con su gato? No. ¿Juega a Grandefauto? Bueno, sí he jugado a Grandefauto, pero como tal yo creo que se refiere a que sí juego a Grandefauto en YouTube y no. ¿Juega a Fortnite en Twitch? Sí, sí hacemos eso. ¿Tiene un compañero? No. ¿Juega a Fortnite? Pues sí. ¿Muestra la canción de sus videos? No. ¿Vive en Perú? No. ¿Suele taparse la boca? Para hablar no me tapo la boca. Es increíble, estás pensando en un personaje inusual. Puta madre, esta publicidad te promete en la quinta maravilla del mundo y resulta ser una porquería. Pienso en Chuy Main. ¿Quién es Chuy Main? ¿Quién es Chuy Main, güey? ¿Ese quién es? No, güey, no pienso en él. A ver, continuamos con Akinator porque no me adivinó. Es que si le doy que no, ahora vamos a darle que sí, vamos a continuar, a ver si puede. ¿Tu personaje mantiene su cara siempre oculta? Pues sí. ¿Es de color rojo? No. ¿Qué dice este personaje? ¿Tiene como puedo el nombre de un animal? Bueno, algunos me dicen de varias formas, me han dicho cerdo, pero no, no. ¿Juega a Fortnite? Que sí. ¿Llema máscara? No. ¿Usa avatar de pescado? No. ¿Hace tops? Pues no, hace mucho que no haga un top, así que vamos a ponerle que probablemente no. ¿Tiene pelo negro? Tal vez. ¿Es mexicano? Que sí. ¿Ah, está en un torneo de Fortnite? Todavía no, todavía no. ¿Tiene un hijo? No. ¿Ah, sí, es de Minecraft? No. ¿Tiene pareja? No. ¿Tu personaje te conoce? Bueno, güey, yo me conozco. ¿Se hizo famoso a veces a YouTube? Sí. ¿Es un adulto? Sí. ¿Juega a Minecraft? Posiblemente. ¿Es de color verde? No. No. ¿Usa antes con frecuencia? Probablemente. ¿Tu personaje es de Fortnite? No. ¿Tu personaje final? Sí. ¿Es gamer? Sí. ¿Es grosero? Sí. ¿Tiene bigote barba? Sí. ¿Juega a Warzone? Sí. ¿Tu personaje juega a Minecraft? Sí. ¡Tu puta madre! Güey, no soy, no soy... Bueno, debo admitir que tiene un bigote muy chido de anilete, pero no soy ese, güey. ¿Continuar? A ver, ya vamos a darle que no, güey, porque pregunta cosas bien raras. A ver, Silver, Basura Galáctica, Epsilon, Memo Yerbas, Azteca Wolf, El Último Círculo, Vete a la Verge, Romax, El Orión, MK Krauser... Güey, no estoy yo en la lista. Bueno, fíjate, es natural, es natural, es natural. No estoy, güey, no estoy. Vamos a darle... Vamos a ponerle el nombre del personaje, güey. Rascali Yarri. ¡Oh! O sea, sí estoy en la lista, güey. Sí estoy en la... Bueno, no estaba en la lista, pero sí estoy, ¿ya ves? Aunque no tiene... ¿Por qué no tiene foto mía, güey? ¿Por qué no tiene foto mía? No, 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 no.